¿Qué te traes de la decadencia de Estados Unidos? Con la costa de Croacia del otro lado, rodeado de olivos. A ver si podemos hacer algo en conjunto. Vamos a ver. Depende del estado de ánimo de mi amigo. Lo dejamos ahí. Encantado estoy, ya acepté ya. Dice que sí, dice que va a estar. El olivo no es borracha, además. Mezclaremos el olivo con la decadencia americana. Además, a esa hora ya va a ser de noche para él, así que va a estar más fresquito. Por eso, ya me puede poner un fondo con luces ahí atrás o mostrarme la costa. Bueno, pasamos, pasamos al segundo segmento. Elegí lo mejor. Elegí Abertura Suma y viví sin límites. Aluminios del Uruguay. La calidad marca nuestro perfil. Seguimos. Estamos en La Tertulia en este martes 23 de julio del año 2024. Hoy es la mesa de análisis internacional. Nos acompañan Gustavo Calvo y Leo Arari. Estamos metidos en procesos electorales. Ahora con el foco en Francia. En Francia, el presidente Emmanuel Macron expresó su deseo de que los Juegos Olímpicos de París sirvan como un periodo de tregua política interna. Luego de las elecciones legislativas de hace dos semanas, esas que resultaron en una asamblea nacional sin una mayoría clara para formar gobierno. Los Juegos Olímpicos estarán en el centro de la vida del país y el mundo estará en Francia. Gracias a ellos, recalcaba Macron, para justificar esta tregua, lo hacía en declaraciones recogidas en los medios de comunicación durante una visita que efectuó a la Villa Olímpica. Ubiquemos los antecedentes más cercanos. En las elecciones parlamentarias anticipadas que Macron convocó al tiempo que disolvía la Asamblea Nacional, el partido de centro-derecha del propio oficialismo hizo un acuerdo con la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular para evitar que la extrema derecha de Mavine Le Pen aumentase su bancada en el poder legislativo y tuviera la fuerza suficiente para designar a un nuevo primer ministro. En las urnas, el nuevo Frente Popular fue la fuerza más votada, aunque no obtuvo la mayoría necesaria para formar gobierno. De todas formas, los partidos de izquierda le vienen reclamando a Macron que los convoque a ser parte del Poder Ejecutivo y designe un nuevo premie propuesto por ellos. Esto hasta ahora no ha sucedido. Y al mismo tiempo, resulta que el nuevo Frente Popular tiene problemas internos, mantiene diferencias internas sobre el nombre para ocupar ese puesto. El primer ministro saliente, Gabriel Atal, presentó su dimisión luego de la votación, pero, por decisión de Macron, continuará en funciones para gestionar los asuntos cotidianos del país hasta que se forme un nuevo gobierno. Leo, empezamos contigo, que vivís allí, seguís esto, bien, pero bien, ¿de cerca? Tan de cerca que me tuve que venir para Italia para no estar tan cerca. Bueno, ahora en estos días es la tregua olímpica y no pasa nada. Lo que es complicado de comprender es como, al mismo tiempo que hubo un gran reflejo democrático, lo que se llamó el cordón sanitario frente a la extrema derecha o el frente republicano frente a la extrema derecha, eso no pudo concretarse en lo que los franceses llaman la encarnación, es decir, una persona capaz de representar esas fuerzas para armar un gobierno que tenga apoyo en el parlamento, cosa que es esencial para poder sacar las leyes y resistir a las mociones de censura. Eso no pudo ser fundamentalmente por la división en el seno mismo del Frente Popular. O sea que ha sido un gran éxito para frenar la derecha, pero no han llegado a algo que está... La línea divisoria es entre el Partido Socialista y la Francia insumisa. Por una razón fundamental y es que Melanchón piensa que la manera de avanzar hacia un verdadero gobierno de izquierda, es decir, ganando las elecciones en el próximo proceso electoral que será en el 27, requiere una polarización, requiere que haya claramente un polo opositor y a estar haciendo coaliciones para formar un gobierno es un desgaste. Piensan incluso que esa es la estrategia de Macron, dejar que se desgasten. Eso deja al Partido Socialista un poco colgado de la brocha con algunas tentaciones de formar un gobierno con gente de Macron que podrían ser más cercanos. No se olviden que Macron empezó gobernando con un poquito de derecha y un poquito de izquierda. Después las grandes políticas que hizo han sido fundamentalmente de derecha. Pero ha tenido ministros que venían del Partido Socialista. Y esa es su esperanza. Pero por ahora todo eso debe estar discutiéndose en los desayunos, almuerzos y cenas o, no sé, en los vestuarios. Pero no necesariamente en los vestuarios olímpicos. Porque poca cosa flora a luz. Gustavo, ahora una lectura desde acá. Sí, la lectura que yo hago, bueno, basándose en las intenciones iniciales de Macron, ¿no? O por lo menos las que se exteriorizaron, es que hubo un error de cálculo. Macron, en primer lugar, vio crecer la derecha más allá de sus expectativas. Ensayó un discurso incendiario para tratar de frenarla de alguna manera. Y pienso que se pasó de rosca. Es decir, el discurso caló tanto que se vio ocupado por la izquierda. Sí, recordemos que Macron decide convocar a elecciones anticipadas el día de las elecciones europeas, ¿no? El día que, al finalizar el escrutinio, mejor dicho, cuando estaban saliendo los resultados de las encuestas en boca de urna de la elección europea en Francia, se comprueba un avance significativo del partido de Marine Le Pen, ¿no? Es por esa razón que pega el golpe de Timón. Y no solo eso. Estas elecciones que son a dos vueltas, en la primera vuelta dio una mayoría de la derecha. Así que Macron apostó todas sus fichas a una especie de... Pongámosle freno, le ponemos el carro a la derecha. Quizás con la esperanza de que la izquierda crezca, pero también con la esperanza de que su propio centro o centro derecha o centro izquierda, como lo queramos ver, también crezca. Bueno, no sucedió. Lo que sucedió es que se polarizó... Perdón. No se polarizó una corrida de votantes y la derecha creció, creció en mi criterio, ¿no? Más allá de las expectativas del propio Macron. Entonces ahora se encuentra con que tiene en el Parlamento, en la Asamblea, tiene una costumbre asentada que es que cuando hay grupos, digamos, más de dos grupos o más de tres grupos, no hay una polarización, sino una fragmentación. Que además recordemos que la Quinta República se armó justamente bajo ese concepto, ¿no? Es presidencialista por eso. Porque siempre hubo una multiplicidad de grupos. En este caso hay 11 grupos parlamentarios diferentes en la Asamblea Nacional. Está más fragmentada que lo que estaba en el 2017. Y la idea de Macron es que, obviamente, lo pensamos nosotros, lo piensa cualquiera, y Macron no necesita una tregua ahora, necesita apurarse a tomar él decisiones porque necesita armar una coalición porque si no, no puede gobernar. Estamos hablando de un país que tiene un déficit de 5% del PIB en su presupuesto, debe más que su PIB, debe 111% del PIB que tiene Francia. Y subió un 0,7 este año, va a subir un 0,7. Los problemas que tiene hoy Francia son un enorme problema de presupuesto y un enorme problema de techo de gasto, definir el techo de gasto del gobierno. Y ahí se encuentra con que tiene, a sus costados, a la derecha, una derecha con la que no quiere hablar, obviamente, porque fue la derecha de Le Pen, a quien combatió, y una izquierda que sorpresivamente aparece en su primer lugar en el podio con Melellón, con quien tampoco quiere hablar, pero Melellón, apoyado en esa costumbre de que el grupo mayoritario pone el primer ministro, dice, nosotros somos el grupo mayoritario. ¿Parece todo perdido para Macron? No, porque esas coaliciones que estoy acabando de describir están a su vez subdivididas. La izquierda tiene a Melellón primero, pero tiene al Partido Socialista después, a Los Verdes después, al Partido Comunista después. La derecha tiene, obviamente, a Le Pen primero, pero tiene a Le Republicán después. Y Macron lo que intenta hacer son coaliciones con los segundos y terceros puestos de esas coaliciones que lo rodean. Porque con los primeros puestos de las coaliciones, con los capitanes de los equipos, no puede. Entonces, por ejemplo, cuando hubo que elegir el presidente de la Asamblea Nacional, pidió prestados votos a los republicanos, bueno, hizo votar a ministros que se estaban yendo, pero eso es anecdótico, y ahí creó una especie de coalicióncita para ese presidente que es ya de Brown Pivé, no sé cómo se pronuncia, después me lo dirá Leo, fue la presidenta de la Asamblea Nacional. Ahí tomó votos de la derecha, no de Le Pen. Y ahora tiene que tomar votos de izquierda para armar una coalición porque a la derecha ya le hizo la cruz, pero se encuentra con una izquierda que pide lo que pidió toda la vida, es decir, más gasto público, más gastos en políticas sociales, levantar el salario mínimo, cosas que le complican los números a una Francia, según la visión de Macron, a una Francia que hoy está muy complicada de números, además en un entorno conflictivo que todos conocemos. Entonces Macron está, me parece a mí, haciendo los deberes para tratar de hacer una coalición difícil de negociar, muy difícil de negociar, pero a todos nos queda claro que al final del día va a ser entre, ¿cómo es que se llama? Juntos por la República, se llamaba así, pero en realidad es la República en Marcha. Al final del día va a haber una coalición entre la República en Marcha y algunos de los segundos o terceros puestos del izquierdo o de la derecha, porque ni Le Pen ni Mélenchon están hoy, no sabemos qué pasará mañana, no están hoy en situación de sentarse a firmar nada. ¿Estás de acuerdo con ese pronóstico, Leo? Eh, sí, lo que pasa es que la política francesa es como el tronco este que tengo al lado, bastante más retorcido, es lo que decía en el Estado. Retorcida, eh. Te digo por qué. Las elecciones que ganaron, que ganó la derecha, eran elecciones parlamentarias para el Parlamento Europeo, no eran elecciones nacionales. Y la historia del Parlamento Europeo muestra que esas elecciones que son proporcionales no reflejan necesariamente la realidad política nacional. Son elecciones que reflejan las diferentes corrientes a nivel europeo. A ver, para pasarlo en términos simples o una especie de aproximación, cuando se vota para el Parlamento Europeo, Francia es un único distrito, ¿no? Es una única circunscripción, ¿no? Mientras que cuando se produce la elección de la Asamblea Nacional, hay multiplicidad de distritos, multiplicidad de circunscripciones en cada una de las cuales hay que elegir un diputado, ¿no? 577. Pero, pero, cuando se vota para el Parlamento Europeo, no solo va el más votado, es proporcional. Ahí está. Van a haber diputados de todos los grupitos hasta que tuvieron más del 5%, si no me equivoco. O sea que la representación es mucho más parecida a la del pueblo europeo, si querés, que el de las realidades nacionales sumadas. porque a nivel nacional tú tenés mecanismos electorales que enseguida transforman todo eso en un desempate. Estándar, la segunda vuelta, el balotage. Sí, sí, sí. En cada circunscripción el diputado que se está jugando, el diputado que se está definiendo tiene que tener mayoría y por lo tanto si no la obtienen la primera hay que ir a la segunda. A la segunda y finalmente queda uno solo. Pero queda uno solo, claro. Ahora, una de las vueltas retorcidas de eso es por qué Macron decidió o comprendió que teniendo la derecha mayor piso para el Parlamento Europeo que era totalmente esperable porque es parte de la ola él lo tomó como que era contra su propio gobierno. No necesariamente era así. La prueba fue que apenas se puso en juego la derecha volvió a entrar en sus números habituales más o menos. Entonces ese es un retuerce. El otro retuerce es el siguiente. En octubre se vota la ley de finanzas que es como nosotros la del presupuesto. es la jugada más grande que hay en un momento en que bien decía Gustavo la Unión Europea está acusando a Francia de estar pasándose con el déficit fiscal hay presiones para que hagan política más austera. Entonces ahí iba a tener Macron que disolver el Parlamento porque no le iban a aceptar nada de lo que él propusiera. El combate estaba ahí. Entonces tenía más posibilidades de perder dentro de dos meses que ahora. Se adelantó a una disolución que le iba a ser inevitable cuando no pudiera sacar más cosas por decretazo porque es un gobierno que ha llevado adelante una buena parte de sus políticas y de sus promesas electorales con el 49-3 que es la luz el decretazo que permite pasar por encima del proceso legislativo. Es legal es constitución. En este caso son 70 días no 90 pero es la luz. Claro son muy pequeñas la idea de la misma es darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de seguir gobernando aunque el legislativo no esté de acuerdo. Entonces esa es otra vuelta al retorcimiento simplemente se quiso adelantar. Y después la última teoría de los analistas franceses es el nombre de una diosa griega Ubris que era la diosa de la arrogancia y dice a este se le subió la cabeza que es la pantorrilla de Cristo o la falda de Ubris y que él las tiene todas claritas y los demás no entienden nada y le falló porque si no es difícil explicarse también una sí un derrapaje grande como este ¿no? Yo quisiera especular sobre ese derrapaje A ver y con eso ya vamos concluyendo este tema Es una especulación y obviamente me voy a repetir a lo que piense Leo pero pienso que si bien es cierto que ¿por qué Macron se preocupa tanto de una elección en Bruselas cuando su política doméstica iría por otro lado? El problema que tenemos acá es me parece a mí que el problema es que Macron está muy afiliado a Ubris y además a la historia de Francia y de la Unión Europea donde el eje franco-alemán ha marcado la política de las últimas décadas Alemania ha caído hoy Francia es muy relevante en la política europea o pretende serlo según la visión de Macron yo creo que Macron tiene su expectativa o su como visión por la cual Francia no solo va a tener una política doméstica sino que va a marcar el paso cualquiera sea el presidente en Estados Unidos de la política europea en los próximos años de alguna manera él ve a Alemania mucho más débil ahora y eso es cierto y Francia empoderada en Bruselas no estoy diciendo que Francia le vaya todo bien entonces me parece que para llevar adelante políticas o estrategias continentales desde el gobierno francés esa derecha ganadora en las elecciones a la Unión Europea o al Parlamento Europeo puede ser un escocho un escocho me parece que eso fue lo que lo hizo entrar un poco en pánico es decir no está es cierto que son políticas distintas y son realidades distintas pero yo pienso que hay una ligazón porque en definitiva cuando Macron quiera llevada adelante líneas de acción en Bruselas va a ver que los parlamentarios franceses hay muchos de derecha muchos más de los que él desearía y bueno y todos esos son votos que no tiene me parece que fue un poco por allí leo tu comentario sobre este punto brevemente sobre esto yo diría que es el buen comienzo de un bloque no el fin porque se trata realmente de un tema de relaciones internacionales que está arriba de la mesa que es urgente entender que es más difícil entender pero es el rol que están jugando las naciones en un momento de gran reordenamiento global y en donde Francia tiene Francia es la única que tiene la bomba atómica de todos los miembros de la Unión Europea después que se fue Gran Bretaña es la única que tiene un asiento en el Consejo de Seguridad tiene pretensiones para jugar a nivel internacional de otra dimensión de las que tiene su realidad nacional es un muy buen tema para empezar a discutir porque tiene que ver hacia dónde va la Unión Europea hacia dónde puede o no puede ir y qué rol pueden jugar los Estados Viste, Emiliano te damos temas siempre Sí, dejamos anotado ya para la próxima ¡Gracias!